Fernando Meneses, monta para Cristóbal, viene Toiber, Cristóbal y el descuento, Cristóbal, el marotazo desde el piso de Nivenza. Le vemos el buen pase de Meneses, la deja pasar Jorquera a la pared con Toiber y ahí con los dedos, la punta de estos que logra impedir la excelente definición que era de Jorquera, levantándosela, picándosela antes de la salida de Nivenza. Samuel Toiber, aguanta la marca, llegaba Carreño también por el Reyes, balón para el Chapita. La fatiga y Vargas marcaron respectivamente, Toiber el cabezazo de un hombre allí. Samuel Toiber ya en el centro. Se puede entrar, se puede pegar Meneses, Toiber en el área, acá está Toiber, se frenó Toiber, aguanta bien Toiber, va a meter atrás para Fuenzalida. A pesar del dolor, jugó el Chapita Fuenzalida. Siempre O'Higgins. Cuatro, rodeando a Toiber. Ahí está, Toiber, cuidado que viene Toiber, se equivocó la defensa, Toiber, notable el vikingo, apareció la patilla el jugador, el portero de Ayer lo tuvo Toiber, se equivocó de manera increíble la defensa del campanil. Se lo perdió nomás y estas son las cosas que pegan en casi dos minutos, lo obtuvo Samuel. Exactamente, pero te digo una cosa, a mí uno de los jugadores que me gusta es O'Higgins Toiber, tiene un corazón para jugar, ir a pelearlas todas. Se viene Corriquera y está muy gusto y está buena, balón profundo y está para el primero, para estar arriba, le va a pegar Toiber. Vamos a ver en la línea, recién nomás milagro en el área de Santiago Morning, reclamos varios. Siempre Lorca, lo dejaron para Toiber, y va O'Higgins, otra vez, el disparo. Y quería el tercero, y está con toda la ambición, y está con las luces encendidas Toiber. O'Higgins Toiber, busca el juego más a la orilla, más a la banda. Samuel Toiber pone la pausa, seguramente le va a dar el centro con pierna derecha, se mete a la zona de castigo, le va a pegar. Comillapa intentaba pasar entre los dos, un lajo al rey desde el fondo con lo que tenía, con lo que podía. El cuadro de New Blens, el remate. Toiber, Samuel. El disparo va a ser de Toiber, el rebote en Rodrigo Valenzuela. Y ahí aparece, claro, el oso, niñas, para colocar el 1 a 0, el desatar, la locura, la algarabía local. 1 a 0 ganamos hoy. Abierto está Samuel, acá está Toiber. Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacó ahogando el grito del gol de O'Higgins. Qué ingreso, hubiera sido el de Toiber, ¿eh? Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacó ahogando el grito del gol de O'Higgins. Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacó ahogando el grito del gol de O'Higgins. Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacó ahogando el kingzo del gol de O'Higgins. Y la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacaron de la línea, cuando la pelota quemaba a Arias, la sacaron de la línea, cuando los limites, el péras 많이 al oversivem acho. Y que si los limites llegan a su pelota quemaba a Tuiber, el Health Óste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.